En Caracas ya se volvían a buscar El hipoteco frío Acerca me ganó Y fue con tanto frío que encerré su corazón Y mientras la besaba Me dijo en un temblor Esto es lo que faltaba para que saliera el sol Oh, no cabernos ir No dejes de caer Para que ganamos ríos Siempre me quédate Siempre me quédate No dejes de caer No dejes de caer No dejes de caer No dejes de caer Se llama Mi amor Esta canción describe Mi amor La que él escribió Que se la robaron Se la escribió y la compuso Letra y música de él Pero la que le robaron ¿Cuál es? Daniel Daniel No la puede cantar más Nunca la cantó Nunca la cantó Es una melodía Dulce melodía Que la que nunca quiere quitar Mi amor Es una sorpresa Que llega a la cabeza Y le bomba hacia el corazón ¿Qué dice la señora? Mi amor es como la brisa Que va sobrando Mi amor es conmigo Pasando la explosión Sí, de la televisión Mi amor es como las personas Que vive el horario Mi amor es lo más grande Que me ha dado Dios Mi amor Mi amor es como la lluvia Mi amor es como la lluvia Y sin pedir permiso Ella te quiere dejar Mi amor es como un río Que va lastrando Dolor que es un paso Que quiere parar Mi amor es como la lluvia Mi amor es como milagro Una canción inspiradora Una canción Que dice mucho Y bueno, llegó Adilce 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 Ah, bueno, en esta canción Tonada en una vida que se pondría Se le va a regalar a ella Se la voy a regalar a ella Mi amor Antes veo mis sueños una gaviota Otra canción un día Y proporcionando aquí el disco también Este La canción titulada Hay mis sueños una gaviota La tonada la vamos a dar para que le llegue a ella ¿Sí? Porque hay el regalo de ella Es para ella No, pero la canta A su manera Hay muchos caballos, yo veo aquí Tienes que enseñarlo a que se acuerde La canción que se vea nada Oye, oye La cuarta es muy llena Después no puedo cantar Oye, esa canción Oye, que te iba a dedicar la canción Que te la comenzó a decir Hoy está dulce Y dime Lo que sientas hoy por mí Porque yo todavía Siento algo Y pase a ti Todavía Todavía Quedan restos segundos El aroma que respiras Como esta canción En la mañana Tu presencia es el sol En la noche las estrellas Empuja tu rostro Con amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la De los sueños Siempre en Perón Una cambiota La, 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 quisiera ir con ella, ¿dónde estás tú? Si pudiera, ya estaría contigo, ¿cómo no puedo hacerlo? Escribo esta canción. La, 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 la. La, 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 la Gracias.